El pentagrama tiene cinco líneas, el pentagrama tiene cuatro espacios, el pentagrama es donde escribimos, donde escribimos toda la música. Son cinco líneas muy horizontales, y en sus espacios son todos iguales, en el veremos signos musicales, notas, silencios y los compases. Fuerte piano, andante o moderatón, las armaduras y los calderones, los sostenidos y algunos demoles, son todos ellos signos de la música. El pentagrama tiene cinco líneas, el pentagrama tiene cuatro espacios, y el pentagrama es donde escribimos, donde escribimos toda la música.